Hola, hola a todos, aquí otra vez, Dubshow 28 en el aparato, y patrocin... Y presentado por Rareware, aquí está mi segundo Let's Play. Así es, es Miki's Speedway USA, o Estados Unidos, como quieran llamarlo. Bueno, voy a bajar castellano. Y este sí, va a ser mi segundo Let's Play que voy a hacer, punto. Bueno, ahora estoy ahí en funciones con Super Mario 64, pero este juego quiero hacerlo simplemente porque... Me gusta, me gusta, y además esta carrera sigue el mismo estilo que Mario Kart 64 o Diddy Kong Racing. Es un juego que me gusta bastante. Es uno de los últimos juegos que compré de mi Nintendo 64. Y me gustó bastante porque... También además que tengo mis ídolos de mi infancia, que son Mickey Mouse, Pato Donald, Kuffy... Pete... Daisy... Mini... Está muy bien este juego. Sigue el mismo estilo que Mario Kart 64 y Diddy Kong Racing. Es un juego que si no lo conocéis os va a gustar. Creerme que sí, ¿eh? Darle una oportunidad porque este juego es bastante entretenido y divertido. Y bueno, no os voy a molestar más, así que empecemos. Dale, dale. Yo no quiero esto. Yo no quiero esto. Lo aceptémosle ya. Si deseos utilizar, no hay rumble pack. Es muy difícil si estamos en el emulador. Y aquí tenemos... Bueno, vemos un salón. Y vemos una televisión... Bueno, ahí está la consola Nintendo 64. Un buen remake para hacerlo bien. Y bueno, no tal. Pulsamos A para encontrar... Dirija la televisión. Y aquí tenemos a los personajes que podemos elegir. Tenemos a Mickey Mouse, a Daisy, a Goofy, a Pete, a Minnie y a Donald. Bueno, cada uno veis que tiene un peso, una velocidad máxima... Una aceleración... Eso... Bueno, son los atributos que tienen... Yo me voy a coger a empezar sin duda. A Mickey Mouse, sin duda. Sin duda. Bueno, y aquí tenemos... Bueno... Es... La forma de elegir los... Los modos, así... Entre comillas. Las copas. Está muy bien. Porque mira, tenemos... Esta es una... Esta es otra modalidad. Y esta es otra modalidad. Esto es contrarreloj. Práctica. Práctica es para dar vueltas en un circuito concreto. No tiene nada de ganar en especial. Batalla. Opciones. Y bueno, aquí pone programas de tráfico, motormanía y autofobia. Bueno, empiezo con tres. Estas tres, como podéis ver, pone principiante, intermedio y profesional. Estos son como... Cien... Cincuenta centímetros cúbicos, cien centímetros cúbicos y ciento cincuenta. Bueno... Lo hacemos así. Nos manda a... Un... 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 Intermedio. Profesional. Hay que empezar por amateur. Es recomendable, porque... Necesitamos empezar desde un principio. Para conseguir... Después mejorar el coche. Bueno, ya... Ya lo veréis. Ya lo veréis. Bueno, vamos a empezar principiante. Y nos lleva a un laboratorio. Ahora atentos a lo que va a pasar. Mmm... ¡Hola, Pluto! ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Pluto! ¡Oye! ¿Qué es esto? Y encuentro una nota. Y dice... ¡Hola, ratón! Tenemos a tu perro y su collar de diamantes. Intenta cogerlos. ¡Ah! Las comadrejas. ¡Escuchad! Las comadrejas tienen... ¡Viene más pronto! ¡Nos reuniríamos en el tiempo de Perico! ¡Tenemos que conseguir nuestros coches de carrera! ¡Sorrible! ¡Dios mío! Esperadme... Comadrejas. No te preocupes, Mickey. Obvio. Le rescataremos. Pero nada, Maxi. Perico Librote. No olvidéis que estaré con vosotros para dar más potencia a vuestros coches. Buena suerte. Perico Librote. También conocido como profesor Don Dey. Y como profesor Don Pato en latino. Por así y tal. Correo electrónico. Parece que se convirtió en un bastón de las comadrejas. Eh... Indianápolis. Y vemos al pobre de Pluto en medio de un neumático. Pobre de Pluto. Lo están torturando. Sí. Estamos... En Indianápolis. Y vemos ahí uno de los sobrinos de Córdoba. No recuerdo cuál es. El del verde. No me acuerdo cuál es. Pero bueno. Y bueno, aquí estas... No lo sigues. Esto es un remake del circuito de Indianápolis. Bueno, tenemos unas monedas en el... En la pista. Estas monedas... Cuantas más consigas es bueno porque consigues velocidad. Y esto sí. Esto es un interrogante para conseguir un objeto. Es como... Es como las figuras en su Mario Kart. Y esto es un... Es como una bola de béisbol. Una bola de béisbol que podéis lanzar así para atacar. Es como una... Tiene más o menos la misma... Utilidad que una concha verde en Mario Kart. Y bueno. Llegamos a la meta. Y sí. Cada vez que llegan así... Ya puedes ver... Quien van. Segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Sí. Aquí hay seis solo. Seis corredores. Esto os da tres monedas más. Cada vez... Bueno, aquí y tal. Aquí puedes... Aquí. Y bueno. Esto es una... Mancha de aceite. No creo que tenga... Más que decir. Que nos rebala. Y bueno. Y aquí la cámara. ¿No? Sí. Bueno. También es curioso. Porque hablan entre ellos. Si por ejemplo. Miki. Vosotros sois Miki. Y escucháis a Goofy y tal. Es que le habéis dado a Goofy. Es decir. Hay bastante... Conversación entre los corredores. Iba a decir también. Esto es la... Esto es... La cámara, por ejemplo. De... Para mirar hacia atrás. Eso es... Es bastante útil. No lo tiene ningún otro juego de... De carreras. Vale. Vale. Y esto significa... Un bote. Disturbo. Y ha ganado el único e inimitable... Miki. 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 Est cardinalista, y aquí acabamos la carrera de Indianapolis. Este es el modelo de puntual. Bueno, no. estos son los tiempos. Mickey, skills. Patapalos. Miki San Bartokat, es la versión española, pero bueno. Yo me gusta llamarle masกra. Pero bueno. Miki San Fernando, así la forma amarlas de puntual es bastante igual como la de... Por ejemplo Mario Caro y ölry But Chark Motorうん Radius en el modo trofeo. El primero da 9 puntos. El segundo hay 5. El tercero toch Tu pelo, No creo que tenga nada más de explicación. Y bueno, aquí vemos un mapa de Estados Unidos. Después, ese icono de esa comadreja, yo pienso a veces que es donde están ellos. Si alguien me puede decir que es en especial o algo por el estilo, me gustaría saberlo porque yo creo que es donde está localizado. Y llegamos a las costas. Y llegamos a la gran ciudad de San Francisco. Bueno, este ya es, independientemente del Indianapolis, este ya se nota que es un circuito más urbano, como se puede ver. Lo curioso, lo que me gusta también de este juego es que se pasan por todos los estados de los Estados Unidos, como ya he dicho en cualquier juego. Y es bastante guay, la verdad, porque es divertido pasar por todos los estados de todos los Estados Unidos. No todos, no todos, a ver, las ciudades más importantes. Pero está bastante bien, o sea, oye, estoy visitando tal o tal. Aunque bueno, a mí me gustaría también, independientemente de Estados Unidos, molaría, yo que sé. Países de Europa o algo así, molaría esa idea. La verdad, no estaría mal. Sería divertido. ¡Hostia! Alguien me ha dado. ¡Oh, corre! ¡Que alguien me ha dado! ¡Eh, eh! ¡Aaah! ¡No me ha dado! ¡Ya está el otro! ¡Ah, no me ha dado! ¡Ah! ¡Ya está ahí! ¡Ah, tampoco! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Pues como os iba diciendo, no me gusta ni... ¡Oye! Este juego me gustó. En parte por eso, porque... Tiene originalidad en el tema de los circuitos. También tiene una historia. Bueno, aunque sea una historia así, más o menos, breve y simple, pero tiene... eso. Está bastante bien este juego, es un juego bastante entretenido, que yo creo que a todos os va a gustar. Además es curioso porque hago este lesplay de Mickey Mouse, de Mickey Speedway USA, en español no lo he visto nunca. Puede ser que a lo mejor no mucha gente de Europa o de habla hispana no lo conozca, o algo por el estilo, porque... No se ve muy valorado porque... Porque no entiendo, porque no se hizo un lesplay... Bueno, a lo mejor si se hizo o no me fijé, pero... Pues que por Youtube recientemente... Nada de... Nada para el estilo, a la verdad. No vi ningún gameplay, ni el LP o el desplay o vía de Mickey Speedway USA en habla hispana. En habla americana sí, pero en habla americana sí, pero en habla hispana. Y bueno, no sé, en parte además que me gusta bastante este juego. Eh, lo conocí de casualidad, la verdad, un día en un video que... Creo que era en un blockbuster. Miré el juego y bueno, pues... Dije yo voy a probarlo, a ver, es de carreras y tal... Y los de carreras se me dan más o menos bien. Y... Sin duda lo probé. Y me gusta bastante. No... No diréis en que no me gustó, porque... Aunque no me guste un juego, es muy difícil tener un juego... O sea, o sea, lo que sea o cosas... Yo que sé, depende. Pero en general todos los juegos que pruebo siempre me gustan. Y acabamos la carrera. Yo sin darme cuenta. Hemos acabado ya la carrera. Y aún no llegan... Ahí. Nasi segunda... Tercero Pics... Nuestro Goofy... Quinto Donald... Y sexta la pobre de mí. A la... Des... Los corredores como Daisy o Mini, que tienen... Un peso más ligero en general, siempre quedan... En últimas posiciones. Siempre en general los que quedan más... Más para la... Más adelantados son... O Pito, o Goofy en general. A veces Donald, eh. Bastantes veces es Donald. Y Mickey también lo es bastante. Y bueno... Parece que hay novedades. Si nos acercamos al monitor es que hay novedades. Correo electrónico. Parece que ha recibido una postal de las comodrejas. Nuevo México. Pobre Pluto. Las comodrejas tomando el sol y estoy amanecando. Pobre Pluto. Ya, pobre Pluto, lo están... Torturando totalmente. Pobre Pluto que por un collar tenga que estar... Torturado por unas comodrejas. Y llegamos... Al estado de Nuevo México. Esto está bastante... Me gusta bastante. Creo que no hay ningún... Bueno, salvo tres o cuatro circuitos que ya os diré por qué razones no me gustan. En general me gustan todos. Este juego... Está muy bien porque tiene el generar una pais... Una gráfica en la paisaje... Bastante novedosa. No como... Bueno, también la tienen con... Juegos... Claro. Con Mercado y con Raising. Pero este se nota que es más detallista. Se nota más en los pequeños detalles de fondo... Tiene más color... Tiene más... 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 Novedades. Eso. Es un circuito bastante hockey de B. Bueno, a nivel de principiante nos complica mucho la cosa. Lo voy a decir, de verdad. Cuando se complica la cosa es... Ya el nivel intermedio de profesionales. Cuando se va a notar... El verdadero impulso. Bueno, tenemos el turbo allí. Tengo ya mucha distancia en comparación a los otros rivales. ¡Ups! ¡Adiós, Minnie! ¡Adiós, Minnie! ¡Adiós, Minnie! Le damos dado al pobrecito en toda la boca. Ya llegamos a la última vuelta. ¡Adiós! ¡No hay monpeaos! ¡Adiós! ¡No bien! ¡echo! Pero bueno, en general lo que cae siempre son bolas de béisbol. Nunca hay, pues si os toca algo más, es bastante más novedoso. Pero en general lo que se te toca siempre en el primer mapa es... Bueno, aquí toca Turbo, pero en general toca bolas de béisbol. Bueno, ya va Goofy. Sí, es Goofy todo engorilado, pero llegamos a la meta. Segundo Goofy, tercero Pit, cuarto Donald, quinto Mini y sexta Daisy. Ya os dije, es bastante normal que las chicas, Daisy y Mini, quedan últimas o no en tan alta posición. En general los que quedan en más alta posición son eso, son o Goofy o Pit. General Pit es muy cabrón en este juego, lo voy a reconocer, es muy cabrón. Pero me gusta, siempre Pit me gusta en los dibujos y todo eso. Pero ya llegamos al Gran Cañón. Este cueste, no es que cueste, es que este es muy largo. Si conocéis, bueno, todo el mundo conocerá la Rainbow Road de Mario Kart 64. Pues este es más o menos igual de largo, es bastante largo. Es bastante largo. Además aquí tiene bastantes atajos, pero... Voy a enseñaros los atajos, aquí hay un atajo. ¡Eso es una gran carrera! Os ponen interrogante, es decir... Por el estilo para decirlo así... No vais primero, pero vais como si fuerais... Es decir, ponlo en posición desconocida. Es como si os quitaran de la... De la... Es como si os quitaran... Por muertos, voy a decirlo así. Como si os dieran por muertos, voy a decirlo así. Como si os dieran por muertos. Porque desaparecisteis, por decirlo así. Y aquí hay una gran colección de monedas. Esta creo que nunca tocó. Esto es un rastreador. El rastreador... Es persecutor, es decir, que persigue al rival. Es como la función de la concha roja de Mario Kart 64. Por el estilo. Pero no lo lanzo, porque no vale para nada. Más bolas de béisbol. Siempre me vais a ver cociendo bolas de béisbol. La verdad, nunca me vais a ver cociendo más una cosa. Salvo que vaya... Con mucha tensión. Y aquí tenemos la otra parte. La otra parte del circuito. Que bueno... Aquí puedes dar un salto. Aquí puedes dar un salto. Lo que mola también de este juego es eso. Dialogan. Se hablan, se conversan. Tienen más cooperatividad en los rivales. Es la diferencia de los otros juegos de Nintendo 64. No tiene más de especial que disfrutar de... Incluso de cómo se pelean, incluso discutiendo oralmente. Es algo que... Es parte de la gracia, la verdad. Como por ejemplo... Ahora... Oh, vale. Me he metido a la vuelta y no acabo la conversación. La conversación. Siete segundos otra vez. Bastante parísima. Ah, por cierto. Que... Antes de tal. Eh... Aquí pone continuar. Os dan dos intentos para reiniciar la carrera y si no salir. Eh... Dos intentos. Los dos intentos en toda la copa. Para reiniciar la carrera. Ya después de acabar esos dos intentos, pues ya... Ya después ya no podéis hacer nada. Ya tenéis que... Acabar la carrera, sea como sea. Es decir, es obligatorio. Aquí... Acabes en el puesto que acabes, tienes que acabar la carrera. Es decir, aunque no puntúes nada. Así que... Es por un aviso que doy. Que aquí... Podéis tener... Uh... Dios. Acaba de venir un avión. Si hay un avión... Que es algo así como una especie de... De concha líder... Como el Mario Kart. Es para que tengáis una idea. Porque seguramente no conoceréis muchos este juego. Y si lo conocéis, me alegro por vosotros. Porque sabéis que es un juego muy bueno. Y bueno, acabamos en primer lugar. Otra vez. 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 Las chicas han vuelto a quedar últimas. Por eso me pregunté si este juego es bastante machista, sinceramente. Porque las mujeres siempre quedan últimas. En general. Es algo... Bastante machista, sinceramente. Pero bueno. Acabamos puntos totales. O sea. Nos mandan al mapa de. Este en el mapa con una cara de. El profesor Bondrake. Y bueno, välvemos a mandarnos al monitor. Trofeo. Felicidades Ganaste una serie de carreras Gana todas estas en esta dificultad E intenta los niveles más difíciles Las comadrejas están En el nivel profesional Si, nos dicen que están en el nivel profesional Pero si Gané la carrera Gané la carrera Aparte, suena la pared Aparte, suena la pared Si, Vicky ha quedado en primer lugar Segundo, Pit Y tercero, Goofy Bueno, os ponen una Entre conmigo es una carrera Esto es el podio Como se puede ver Parece un observatorio Más que una sala de trofeos Que ya pone Y bueno, ahí dan los trofeos Ese bronce parece oro Sinceramente, más que oro Y eso es oro Vale, esto es un bug del juego Dejado de verlo donde cuenta Y otro oro Es decir, son tres oros Pero sinceramente Es bronzo Bronce Plata Y el primero no es oro Sino que es platino Y os da platino Porque ganamos Todas las carreras primero Pues bueno chicos Lo dejamos por aquí Y en el siguiente capítulo De Mickey's Speedway USA Entraremos ya aquí en Motormania Y acogeremos el nivel Principiante Pues nada chicos Gracias por ver el video Me alegro ya empezar en este primer episodio De Mickey's Speedway USA Y bueno, comentar Votar el video Suscribiros a mi canal Si queréis seguir viendo Este Let's Play O más Let's Places Que haya Que haga Y me alegro de que Os guste este juego Si os gusta Si lo conocéis Me alegro Bastante Porque es un juego Bastante bueno Si no lo conocéis Espero que os guste Bueno chicos Pues nada Lo dejamos por aquí Y Adiós